Medio de ferrobovi, damos vuelta la cámara Pero en medio de ferrobovi tiene que ser inclinada la cámara Otro ferrobovis acá ¡Gol de boca! ¡Gol de boca! Acá para la cara de mantis ¡Está chocada! Acá el ferro especialista del Roca ¿Esto es una vía? ¿Es una vía? No sabía, mirá Esto es para que la gente suba, así que suele al toro Como el furgón de ferrovia, volvete y la rampita Acá se pone el agua para el mate ¿A ver cómo calienta esto? Esa la expresa Sí, 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 perfecto, sí Bueno, lo subimos a YouTube Lo subimos a YouTube, dale O se lo damos a GL A GL, ¿no? Bueno, chau